Este partidazo Bienvenido al gran público que sigue eligiendo EA Sports para disfrutar del mejor fútbol Hoy estamos en San James' Park en Newcastle Fernando Palomo y el matador Mario Kimpes Les saludamos desde esta cabina Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí Newcastle United enfrenta el Tottenham Hotspur Lindo día para ver un partido muy interesante Fíjate el estadio lleno y el campo de juego espectacular Así salta Newcastle United ¿Para dónde el arquero? Impresionante es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura Cabezazo desviado ahora más Gran remate de cabezas Se fue muy lejos, ¿eh? Ya que le arcó Mucha atención a los once que hoy paren el terreno de juego el Tottenham Con buen control en espacio abierto Capaz de recibir y bajar las pelotas si le llegan por arriba Y con un disparo potente que mamita hay que agarrarse este Alexander Isaac De verdad que nos va a alegrar el partido de hoy Que es impresionante Sí, sorpresa No Lleva tres goles en tres partidos Es un gran jugador John Longstaff Esa pelota se va por el costado y lateral O en centro Ha mandado la pelota lejos de su área Guardando bien el esférico Vicario Ojo que la tiene Ramiro Bisuma Pedro Porro Decide cambiar de lado Timo Werner Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Alex Isaac Ahí va despejando Atentos que hay chances de contraataque Perdieron la pelota y se terminó la contra Alexander Isaac Lo dejó en el camino Esto es para ganarlo Hace bien cortando la jugada Esta puede ser una jugada fundamental en el partido De este córner se pueden adelantar Ando en centro Llegó a cortar Tremendo Pone fin al peligro Buen camino y puede ser buen recorrido Pero la defensa logra frenar el peligro Timo Werner Cambia de dirección Timo Werner Ahí nomás se cortó el ataque Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Ahora es el Tottenham Con argumentos por el costado Acá dando lecciones De quien manda Alexander Isaac Fácilmente se limpia Del contrario Se está disipando el peligro Así nomás Balón que queda en la mitad de la cancha Atentos que se viene el contraataque Otra pérdida de balón Atentos que lo están ahogando con la presión Alexander Isaac John Longstaff Ahí va avanzando con la pelota Ahí se va la pelota Y ahí se ve el peligro Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Va la pelota desde el córner a la olla Se quita el balón de encima Liberándose de presión Fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Viste el mismo partido Mario Vimos lo mismo de este jugador A mí los primeros 45 No me convencieron Y siempre se esperan más cosas De este jugador En el segundo tiempo Yo creo que la va a dar Y bueno Sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Ha llegado la pelota Y no lo puede controlar Ahí llega la ayuda Y cambia de posesión Ante el ataque Y el min son Va a pesar Eso se llama Proteger el balón ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Hall Ahí se ve en el Newcastle Ahí está resguardando bien la pelota Uri cuando tiene presión Parecía buena la jugada Pero hasta ahí llegó Saque de arco Timo Werner Este puede ser Un tiro de esquina Que ilusiona Algunos pensar Que pueden lograr La ventaja Kulusevsky La recibe Kuti Muy bueno Muy bueno el cinto atrás Gran bloqueo Y termina el peligro Y si se lanzan A contraataque Este pase Que promete Y mucho Lo inventaron Tottenham Tottenham Tiene la marca Está regalando Este tiro libre Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio Cada uno Tapa es Atentos Ahí nomás Se alejó el peligro Kulusevsky Hyun Min Son Avanza firme Con el balón Que buena forma De detener Este ataque Atentos Que puede venir Una transición rápida Miguel Almirón Si lo clava Lo gana Sigue el peligro Después de eso Ahí recupera Una pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Hyun Min Son Tiene la pelota Tratadita en los pies Tenemos cambio En el Tottenham Número 10 Anthony Gordon Para ser reemplazado Número 15 Harvey Barnes Substancia Para Tottenham Hotspur Número 8 Yves Bissouma Número 18 Provera Bissouma Es bueno El balón atrás El arranquero Fenomenal Con esta atajada Junquín Avanza por el lateral Este cuerpo Amigo Que hay que protegerla Regresa y decide Tocar atrás Esto lo gritamos Grón tapado Se aleja el peligro Vuelve a bloquear El disparo Hyun Min Son Turno de Timo Werner Pedro Porro Se viene atacando No está solo Bien hecho Elisa Pero la pelota Sigue viva Al Sino Maya No hay más peligro Quedan 8 minutos Por jugarse A minutos Del último Silbato Este ataque Que puede significar Un triunfo Pura adrenalina Se está disipando El peligro Así nomás Ha sido sensacional Esta atajada Kulusevsky Cuarto de hora Y no hay quien le quite La pelota al Tottenham Ya señores Queda poquito Para que termine El partido Y el gol Del triunfo Que no llega Pase elevado Puede ser bueno Y hasta ahí Llegaron no más Alexander Isaac Alex Isaac Esto va a gol Maravilloso Rescate Ojo que se vienen Cambios en los dos Equipos Corner al corazón Del área Ha conseguido Despejar la pelota Alex Issa A ver si esto termina Gol Y puede ser el gol Que les dé el triunfo Casi no queda Tiempo en el reloj Cuando todos pensaban Que iba para el empate Este gol Puede marcar Esa gran diferencia Cuando todos Dábamos el empate Por bueno Nos equivocamos Llega el gol Que marca la diferencia Se cierra el telón De este partido Con festejo En casa Lo único que le puedo decir Señores Que ha sido Un partido perfecto De un equipo Que mereció más Pero el resultado Es muy muy apretado A pesar Que fueron los mejores No vamos a ponerlo Como la grande figura De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto ¿Quién se hubiera imaginado Que en los últimos minutos Del partido Iba a clavar Ese golazo Para que su equipo Que no se mir��릴게요 ¿Loированés? ¿This es tu? ¿Las sentimos? Tiamo Tieni Tare Tare Tング Gracias por ver el video.